buenos días buenos días hermanos qué opinas sobre lo que habló nuestro presidente de medina claro claro perfectamente hay que trancarse porque hay que cuidar de su salud bueno bueno pero en que el mande la caja por cada casa porque ya que vamos a trancar porque no va a tener un mandato bueno gracias muchas gracias y usted señor que te opinas sobre lo que habló el presidente no bueno todo está bien todo está bien pero hay un fallo me entienden hay un fallo porque él dice que no quiere por la población en la calle pero entonces van a estar abierto la industria y el personal que sale para acá ya trabaja entonces vamos a llevar el coronavirus para acá yo me entiendo entonces lo voy a estar callado y vamos a estar resguardado metido porque si un familiar mío se me enferma yo no lo voy a tirar para adelante metiendo yo voy a buscar la solución de arreglarlo yo eso está mal ahí si nos van a trancar que nos trancan a todito y esa caja que vaya llegando me entiendes porque uno tiene unos o sea todos los días está bien muchas gracias hermano muchas gracias hermano qué opinas sobre lo que habló nuestro presidente de medina no tiene nada que decir no cuídense en todos buenos días buenos días que te opinas sobre lo que habló nuestro presidente de medina como tu beso bien o mal y también el que te opinas sobre eso yo no yo muchas gracias muchas gracias buenos días mi gente aquí qué te opinas señor sólo lo que dijo danilo medina bueno mi hermano lo único que yo opino que usted dice de eso de lo que habló de danilo medina porque deposite 4 o 5 mil pesos porque por familia bueno la gente está bien aquí y te señores qué opinas de lo que dijo danilo medina dígase algo y te coquero qué dice sobre lo que habló danilo medina usted lo ve bien o mal usted no vio nada bueno buenos días buenos días aquí mi gente cómo están ustedes cómo usted opina sobre lo que dijo danilo medina señor yo lo único que opino que hay quien viaja de habladores lo que dicen que no va a haber transporte en la calle otro que dicen que si otro que dicen que no y que si no diga que no pague la luz es mejor pagarla y que lo que se vaya y usted es señor que te opinas sobre eso no opina nada entonces tengo una gente en la sociedad para nada aquí y usted señor yo no opino nada porque yo no vi si opino voy a hablar mierda porque yo no vi el discurso bueno muchas gracias por su opinión señor que te opinas sobre lo que habló danilo medina señor por favor mamá huevazo